WhatsApp es una de las tecnologías más populares y más usadas para comunicarnos. Es el servicio de mensajería preferido por los usuarios. Pero, ¿qué pasaría si quisiéramos hablar con alguien en otro idioma? En este polo en práctica te explicamos cómo traducir cualquier mensaje de WhatsApp sin salir de la aplicación. En primer lugar, tendrás que descargar en Play Store la app Gboard. Luego, abre la aplicación de WhatsApp en tu teléfono móvil. Después, entra en la conversación en la que quieras enviar el mensaje traducido y abre el teclado. Luego, pulsa en los puntos que aparecen en la barra de herramientas en la esquina superior izquierda del teclado. A continuación, pincha sobre Traducir. Entonces, aparecerá Gboard. Ahí, tendrás que elegir el idioma de origen y de salida del mensaje. Después, escribe el mensaje que quieres traducir en el campo de texto que aparece dentro del teclado y Gboard lo traducirá de manera instantánea en el área de texto de WhatsApp. Una vez hayas terminado, solo tendrás que enviar el mensaje que ha sido traducido y listo. Ya puedes comunicarte en cualquier idioma. Gboard. Gboard. Gboard.